¿Qué es la expedición al volcán Yuyayaco? La expedición al volcán Yuyayaco se realizó en el año 1999, organizada por la National Geographic Society y un grupo de arqueólogos argentinos y peruanos. Ellos van a la cima del volcán, a más de 6.700 metros de altura, buscando esta ofrenda que realizaban los incas a los dioses. Entonces, ya se sabía, ya se conocía que existían estructuras arqueológicas que indicaban la posibilidad de que allí se podía realizar un hallazgo muy importante. Y de hecho, los tres niños de Yuyayaco son el descubrimiento de la década, uno de los más importantes de la historia de la arqueología en América, fundamentalmente por el precioso estado de conservación de los niños de Yuyayaco y todo el ajuar que los acompañaba. El hallazgo arqueológico del Yuyayaco posee una importancia con múltiples aristas. Por un lado, estamos hablando del sitio arqueológico más alto del planeta, lo cual no es poco. Y, por otro lado, estamos ante la presencia de una ceremonia religiosa del estado de Inca, quizás una de las más importantes, que se ha conservado en casi perfecto estado desde que fue depositada en la cumbre hasta el momento de la extracción. Uno de los elementos que tiene, digamos, una connotación particular es desde el punto de vista humano, más allá de la importancia arqueológica, ya que estamos hablando de que entre el año 1400 a 1500 los incas subían al volcán Yuyayaco a 6.739 metros de altura, cuando el montañismo, por ejemplo, no había surgido como deporte o como actividad. En las condiciones que nos podemos imaginar, es decir, con las vestimentas propias de la época que distan mucho de la vestimenta actual para poder llegar a una montaña de esas características. Entonces, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista humano, este hallazgo en sí adquiere un perfil muy particular, que lo hace único en el planeta. Música 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 Porque llegaron luego de un trabajo de dos décadas, en el cual estuvimos estudiando santuarios de alta montaña y realizando estudios y también excavaciones en la alta montaña. Al final, y luego de descubrir la doncella del hielo en Perú en 1995, habíamos podido reunir la gente, el equipo y los recursos necesarios para desafiar a una montaña de la altura del Yuyayaco. Que es tan alta, por un lado, y por el otro, desafiar a un potencial sitio con restos arqueológicos. Estábamos entonces con las condiciones necesarias para realizar todo en una sola expedición, en lugar de varias expediciones. El descubrimiento en sí fue totalmente inesperado y por supuesto una gran sorpresa. Una sensación muy fuerte y gratificante porque recuperamos los tres niños mejor conservados en el mundo. En su contexto, no solo los niños y su ajuar, sino también la situación arqueológica desde la base de la montaña hasta la cima de la montaña. Las piezas del ajuar, los niños, todo en un estado de conservación increíble. Nos encontramos con material orgánico, plumas, textiles, inmaculadamente conservados. Y el contexto, que es muy inusual para un sitio ritual inca, porque muchos contextos se perdieron. Y sabíamos que con esto, podríamos mostrar clásicos ejemplos para el futuro. Para estudiar momias incas, rituales incas, piezas incas, que afortunadamente encontramos todos juntos. Y sabíamos que todo se juntó.